Ok, ok, comenzamos, buenas noches, mi nombre es Carlos Garro, vamos a empezar esta serie de eventos en vivo, live streamings, cortesía de Behance y Adobe. En este canal vamos a compartir algunos secretos para trabajar de forma más versátil usando Adobe Illustrator principalmente y de vez en cuando vamos a echar un viaje a Photoshop y a InDesign. El día de hoy vamos a empezar con algo que me habían pedido y es cómo crear patrones hexagonales en Illustrator. Ok, para este ejemplo voy a usar, aparte de Illustrator, voy a complementarlo con los plugins de Astute Graphics. Entonces, en este caso voy a usar Mirror Me, voy a usar Dynamic Sketch e InScribe. La idea es que esto sea como una serie de recetas que podemos replicar en casa o lo podemos replicar en nuestra oficina sin ningún problema. Para la receta de hoy vamos a necesitar entonces un boceto, vamos a necesitar obviamente Adobe Illustrator y los plugins de Astute Graphics que ya les mencioné. Voy a usar Mirror Me, Dynamic Sketch e InScribe. También voy a usar una tableta Wacom, puede ser una tableta de cualquier otro tipo, pero van a ver que es mucho más sencillo para la parte donde empecemos a crear los diseños basados en trazos libres. Ok, yo estoy usando hoy en este, hoy en día estoy usando una Sintiq de 22, que es como el caballo de batalla, yo le llamo la Scalibur porque es de lo mejor. Ok, vamos a hacer switch a Illustrator. Ahí me disculpan, estoy aprendiendo a usar el sistema de transmisión, pero está fácil. Vamos a hacer switch a esto porque hay que presentar de forma distinta las opciones. Para el ejercicio de hoy vamos a empezar, como decía la receta, con un boceto, un boceto a mano. En este caso yo, cuando tengo que hacer este tipo de cosas, tengo ya algunas plantillas prehechas, que básicamente, o en este caso en particular, es una plantilla donde tengo dos hexágonos, los imprimo en la impresora, en la impresora láser que tenemos por acá, y empiezo a hacer sketch. Y luego decido si alguna de esas partes donde estoy haciendo el sketch es útil para el proyecto. Ok, este es el sketch en el que me voy a basar. Y básicamente lo que vamos a hacer es, a partir de ese sketch, esto que ven ahí, que es el boceto, no digamos que escaneado, porque ya casi nadie usa scanner. Básicamente le tomé la foto con el celular y luego la enderecé con Photoshop. Y este, ya la tengo aquí lista para trazarla. Y vamos a construir, usando eso como referencia, vamos a construir dos patrones. Uno que es este de acá. ¿Lo ven? Es un patrón orgánico que se repite, está basado en un hexágono. De hecho, la idea de hoy es solo trabajar con hexágonos. Y este es el otro que vamos a usar. Este es como más geométrico, no sé, tiene un aire como azteca o maya, ¿verdad? El otro es como mucho más orgánico. ¿Ok? Y, bueno, obviamente vamos a usar Illustrator. Todavía no tenemos, por lo menos en Latinoamérica, y creo que en Estados Unidos todavía no está, la versión de Illustrator 25.3. Creo que la otra semana vamos a tener esa versión ya disponible para poderla instalar, que tiene como gran adición finalmente la posibilidad de darle vuelta al Canvas donde estamos trabajando. Entonces, esto va a beneficiar mucho, sobre todo a la gente que ilustra, a la gente que dibuja letras en vivo o a cualquier diseñador en general, pero sobre todo creo que la gente que hace ilustración se va a ver más beneficiada con esto. ¿Ok? Entremos en materia. Voy a empezar creando un nuevo documento de Illustrator. Anteriormente yo lo había hecho en pulgadas, pero ahora en el transcurso de la tarde decidí que lo voy a hacer en pixeles. Voy a usar como punto de partida el perfil para web. Voy a crear un documento de 1000 por 1000 pixeles. ¿Por qué ese tamaño? Bueno, porque es un número redondo y es fácil de calcular ciertas cosas que vamos a hacer. Yo normalmente muevo la restarización de los efectos a 300 ppi. ¿Ok? Por si hay sombras o algún tipo de transparencia o algo así, para que se vea bien a la hora de exportarlo. ¿Ok? Está en RGB. Entonces acuérdense de eso. Por si el patrón que van a hacer o el pattern que van a hacer es para impresión, pues hay que escoger CMYK obviamente. Y aquí estamos. Vamos a empezar desde cero. ¿Ok? Para efectos prácticos, les enseño cómo tengo en este caso configurado mi Illustrator. Tengo para este ejercicio hoy, tengo deshabilitadas estas opciones. Tengo deshabilitado el Scale Corners and Effects, el Scale Strokes y el Transform Pattern Tiles. El Keyboard Increment lo moví a un pixel y yo soy de la vieja guardia. Uso la opción esta que se llama Object Selection by Path Only. O sea, los trazados o los paths solo se pueden seleccionar desde el borde del mismo. Y no uso Bunting Box. ¿Ok? Eso ya es una cuestión que me he acostumbrado así desde... Esta es la versión 25 de Illustrator. Yo uso de manera continua Illustrator desde la versión 5. ¿Ok? Entonces son 20 versiones hacia atrás y todavía sigo trabajando de esa manera. En este caso voy a llamar las guías. Vamos a oprimir CMD-R. Hoy estoy en Mac. Para sacar las guías. Ah, y la otra cosa que yo cambio siempre en mi ilustrador es el cómo se ven las guías. ¿Ok? En este caso yo cambio la forma de verlas. Le cambio el color por este que se llama Medium Blue. Y cambio el estilo a puntos. ¿Ok? Para este ejercicio voy a... Temporalmente voy a desbloquear las guías. Y voy a hacer esto para poner dos guías en el puro centro. Voy a poner esta aquí. Usando el panel de alinear. Yo prefiero siempre trabajar... Tengo mi propio espacio de trabajo, Workspace, que incluye obviamente todas las herramientas de AstroGraphics, pero está basado en el perfil de trabajo en Workspace que se llama Essentials Classic. El Essentials Classic lo uso porque tiene o incluye la barra de control que es muy útil. Casi no uso la barra esta que se llama Properties. ¿Ok? No lo uso, de hecho. ¿Y por qué hice esto? Bueno, para centrar estas dos guías y como decimos en Costa Rica, para ponerlas en el purítico centro. ¿Ok? Una vez que están puestas en el centro, voy a bloquearlas. Y acto seguido, voy a colocar, usando File Place, voy a colocar el sketch que les mostré hace un rato. De hecho, voy a, de una vez, habilitar aquí, en las opciones de importación, la opción de plantilla, para que de una vez me quede como plantilla sin tener que hacer nada especial. Alguna gente prefiere importar el objeto y luego bajarle la opacidad, usando transparencia, Opacity, pero yo prefiero de una vez traerme todo para acá. Y si tengo que ajustar algo, pues es muy fácil, porque nada más desbloqueo la capa correspondiente. Y en este caso, vean, casualmente, tengo que mover esto para que me quede bien centradito, ¿no? Entonces, voy a desbloquear la capa y luego, seleccionando el objeto, voy a acercarme aquí con la lupa. Voy a tratar de estar lo más cerca que pueda del centro. Acuérdense que es apenas un sketch, no tiene, en este caso, no tiene que ser tan perfecto, pero yo prefiero hacerlo así, ¿no? Bien. Siempre me gusta ir guardando en capas todos los pasos que voy haciendo. Esto es por si me tengo que devolver por algún motivo, pues sea más fácil rehacer las cosas. Y en este caso, voy a hacer una serie de capas para ir creando el contenido inicial. Y también uso una capa que es como de anotaciones, que a veces uso el lápiz de la Wacom para hacer anotaciones. Sobre todo cuando estoy dando clases, es bastante útil. En este caso, voy a empezar y lo que voy a hacer es usar este sector. Dame un segundo, porque ahí se puso en negro. Voy a usar este sector del hexágono para crear el patrón. ¿Ok? Luego, en la segunda parte, vamos a usar este pedazo de aquí abajo. Pero por ahora vamos a hacer ese. De hecho, voy a salvar este layer. Voy a ponerle anotaciones. Porque a veces me gusta hacer algunas indicaciones ahí pertinentes. Voy a hacer una capa nueva. Este va a ser el trazado 1. ¿Ok? Y voy a empezar desde ahí. La parte importante aquí es que no me voy a complicar tratando de hacer matemática. Porque muchas veces en diseño la gente no es muy amante de las matemáticas. Aunque sobre las matemáticas se sustenta todo lo que hacemos. Sobre todo si usamos ilustrador. Pero en vez de hacer solo un pedazo y repetirlo, lo que voy a hacer es usar el plugin de Astus Graphics que se llama Mirror Me. que por cierto es gratuito. Lo pueden descargar del sitio de Astus y este lo pueden usar de forma gratuita. Alguna gente me dice bueno, pero es que Adobe ya introdujo la opción que se llama aquí en Repeat. Algunas de las opciones de repetición radial en retícula o malla y la repetición de espejo. Pero para este caso no voy a usar eso porque estas opciones son para objetos que ya están hechos y uno quiere repetirlos. Mirror Me me permite ir trabajando en caliente por así decirlo mientras estoy viendo el resultado. Ya se los voy a enseñar aquí. Lo primero que voy a hacer es tomar la herramienta que es esta mariposita que ven ahí. Voy a ubicarla en el centro. Obviamente aquí mi Mirror Me ya está ajustado porque estuve practicando ayer el cómo hacer esto. Pero les cuento cómo funciona el plugin. Básicamente él toma un sector que en este caso es este que está aquí donde está la línea lo refleja y luego lo duplica. Entonces básicamente para este caso yo voy a ponerle una cantidad de tres ejes. Aquí estoy moviendo la parte esta que dice Number of Axes. ¿Lo ven? Voy a ponerle tres porque entonces son tres que se reflejan y luego se duplican tres por dos seis. ¿Ok? Es bastante fácil. Además lo estoy viendo ahí en caliente. Una de las ventajas que tiene Mirror Me es que puedo pedirle que de una vez me corte y me una los pads sobre los con los cuales estoy trabajando. ¿Ok? Por cierto para las las personas que nos están viendo en en Vijance y tienen alguna pregunta ahí está el chat perdonen que esté viendo para otro lado pero aquí tengo el control del de la de la transmisión y aquí estoy viendo el chat por aquello que alguien tenga alguna pregunta con mucho gusto la veo y la contesto. ¿Ok? Bien ahora ¿qué les estaba contando? Ah bueno sí el asunto es que él agarra la los pads y los puede de una vez recortar y unir. ¿Ok? Ya lo vamos a ver en vivo aquí voy a usar la opción porque no tengo nada seleccionado voy a usar la opción esta que se llama Apply to Layer Persistence ¿Ok? Esto quiere decir que lo que yo haga en esta capa cualquier cosa que yo haga y que dibuje en este sector donde estoy moviendo el mouse se va a reflejar automáticamente y es por ahora es un efecto en vivo lo otro que voy a hacer yo en estos isos y medio necio es que voy a ponerlo exactamente en el puro centro ¿Ok? Apply to Layer ahí estoy en el puro centro del del objeto o perdón del árbol ¿Ok? Tengo la opción de dejarlo activo o no ahora les voy a explicar cuándo cuándo se puede usar voy a hacer un ejemplo rápido voy a oprimir Shift B para llamar el 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 Blood Brush y quiero enseñarles que si yo dibujo algo aquí él automáticamente lo replica hacia los otros ejes ¿no ven? y si yo me paso de un lado a otro él automáticamente hace ese reflejo y lo lo duplica hacia los lados este posiblemente lo vuelva a hacer una de las cosas que más me gusta hacer son mandalas y uso obviamente Mirror Me pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo hoy no hoy vamos a hacer patrones y cualquier cosa que yo dibuje digamos si yo dibujo una una elipse aquí vean que la elipse se replica en todo lado si yo dibujo un rectángulo ese rectángulo se replica en todo lado pero en este caso voy a trazar esta parte que ven de color verde o sea voy a tratar de trazarlo alguna gente diría use la pluma pero voy a usar Dynamic Sketch Dynamic Sketch es una herramienta que me permite hacer trazos a mano alzada con ciertas ventajas y una de las ventajas que tiene es que cuando yo dibujo el trazo él me deja una cantidad de puntos mínima y hablando de cosas super nerdas en en vectores él pone los puntos en las tangencias de la curva ok esto puede ser que alguien diga eso que bueno para los que hemos trabajado muchos años en vectores sabemos que esto es muy importante porque entonces las curvas todas las los puntos de las curvas los puntos de anclaje que con todas las curvas quedan en las tangencias y es mucho más fácil de corregir ok esta es digamos la parte nerda y tiene bueno ya ven ahí más de 20 distintas opciones para dibujar con con dynamic sketch que viene básicamente a a permitirme dibujar a mano alzada sin tener que estar quitando puntos de anclaje yo perfectamente pude usar también la pluma pero en este caso no voy a usar la pluma voy a usar dynamic sketch que por cierto voy a llamar el panel con dynamic sketch también puedo usar la presión del lápiz en la tableta que estoy usando en este caso para hacer la línea de grosor variable ok yo puedo jugar con esto y la ventaja es que es en vivo o sea es un efecto vivo lo puedo cambiar lo puedo editar etcétera etcétera para este caso no voy a usar presión sino que voy a hacer trazados normales y voy a empezar del centro hacia afuera entonces vean si yo hago un trazo aquí oh importante voy a darle aquí la opción de reducir la apariencia básica y voy a devolverme a un punto que es el valor predeterminado que quiero usar ok vuelvo a dibujar aquí vean que el automáticamente une en este caso el programa une los vectores porque yo le pedí a mí que lo hiciera pero si yo apago esto y dibujo vamos a dibujar otra vez otro trazado ya en este caso el ups espérame un segundo aquí me equivoqué él ya no lo no lo une ok voy a volvérselo a prender a prenderle la opción esta apply to layer persistent ok y vamos a seguir dibujando ok lo que si voy a hacer es apagar este que dice active para que el trazado se mantenga y para que yo lo pueda controlar de una manera más sencilla vean esto voy a quitar la opción esta que le prendí hace un rato que es básicamente me permite hacer un trazado repetido y él decide cuál es el mejor digamos este me sirve cuando yo quiero dibujar un círculo entonces en vez de hacer solo uno así yo lo que hago es que dibujo varias veces y él selecciona el mejor círculo bueno para este caso esta opción no es importante acabo de borrar lo que hice inicialmente pero vamos a volverlo a hacer otra de las cosas maravillosas que tiene Dynamic Sketch es que yo puedo ir cortando el trazado conforme lo voy haciendo no estoy tocando ninguna tecla aquí pueden ver mis manos solo estoy usando el lápiz y aquí yo puedo ir editando sin tener que hacer ninguna cosa extraña nada más es seguir el trazo de una forma muy sencilla vean como lo estoy haciendo es súper sencillo y es muchísimo más práctico que estar haciéndolo tal vez con el lápiz que es un poco incómodo el pencil es un toque incómodo y también yo puedo continuar trazados preexistentes cuando cuando yo quiera completar esto vean si yo toco el botón que dice update ya veo cómo se van construyendo los paths en los otros ejes ok pero sigamos para que no se me aburran aquí porque yo sé que esto muchas veces es como ver la pintura secarse en la pared también puedo si yo oprimo alt puedo dibujar en línea recta vean ojo solo estoy usando el lápiz no estoy usando ninguna otra en este caso con las líneas curvas no estoy usando ninguna tecla modificadora aunque yo podría usar como ya vieron podría usar alt para crear líneas completamente rectas para este caso no ups tal vez voy a dejar solo algunas ahí poquitas ok ya falta poco como les digo esto es como como ver el pasto crecer a veces sé que a alguna gente no le gusta pero hay gente que sí le gusta ok ver dibujar vectores en este caso voy a hacer esta vuelta aquí ok obviamente esto simplifica muchos de los procesos cuando estamos haciendo cosas a mano porque me permite realmente ser muy fluido y vean que no estoy generando una excesiva cantidad de puntos de anclaje que es otra de las cosas importantes que tenemos para este tipo de de diseños en donde es importante mantener la cantidad de puntos de anclaje pequeños o poca más bien la cantidad para que el diseño sea pese menos el archivo no solo pese menos sino que si yo necesito por algún motivo llevarme este objeto a otro programa digamos After Effects o algún programa de edición de objetos tridimensionales este trazado es óptimo y funciona mucho mejor aquí me estoy tomando algunas atribuciones artísticas si se puede llamar para editar esto vamos a editar este último ya casi terminamos este pedazo ven también yo puedo hacer esto así puedo decirle no yo quiero cortar aquí quiero cortar aquí o puedo quitar esto esta opción y hacer los trazados así como más continuos y luego apretando la tecla , shift puedo eliminar los excedentes de pads es como si llevara la tijera a otro nivel ¿no? para este caso voy a seguir dibujando con esta esta preferencia porque es mucho más sencillo lo ven easy peasy alright ya casi terminamos esta es la parte aburrida del del proceso ¿no? ver al al instructor dibujar las cosas ¿no? voy a apretar aquí active y esta es una de las maravillas que tiene mirror me yo puedo dejar este layer vivo por si necesito reeditar ciertas cosas posteriormente de hecho o si necesito por ejemplo rehacer algo o básicamente corregir algún error o cosas como estas yo digo uy este me quedó bien chueco vean este super power user tip and trick yo puedo seleccionar este punto de anclaje que se creó ahí y usando padscribe lo voy a borrar el ilustrador me ayuda a complementar la curva de forma perfecta y elegante sin cambiar la forma eso es beneficio para nosotros porque nos permite hacer las cosas de una manera mucho más eficiente y rápida ok ya tengo el primer trazado haciendo eco de lo que acabo de decir voy a sacarle una copia voy a mantener ese ahí y este se llama 01A ok esos son los nombres extraños que me gusta usar ahora lo que voy a hacer es en esta capa ahora así voy a remover los ejes y ya finalmente tener objetos reales de illustrator ok ventajas aquí no tuve que hacer ninguna cuestión extraña de cálculo matemático y todo lo dibujé a mano con esto bien siguiente paso pongámosle color a esto ok para el color si voy a revisar como fue que lo pinté porque no me acuerdo muy bien pero es muy sencillo además voy a hacer una cosa interesante aquí no necesito todos estos colores saben la verdad yo puedo prescindir de ellos porque no los necesito y puedo llamar desde aquí los colores que si este voy a requerir porque los tengo guardados en un documento que es este se llama colores entonces yo desde la paleta de muestras en el iconito que son como unos libros ahí yo llamo otra biblioteca de colores que puede ser un archivo .ase o .exchange o puedo llamar otro documento de ilustrador o también como vamos a ver en algunas sesiones al futuro puedo usar Adobe Capture para capturar colores desde mi teléfono y puedo usar color.adobe.com para crear estas muestras de color en línea y compartirlas con mis proyectos y a través de las bibliotecas de Adobe Creative Cloud ok estos son los colores que voy a usar ya los había salvado con anterioridad entonces no hay problema voy a empezar a pintar esto voy a hacer un cambio aquí rápido y es que voy a cambiar el relleno por el borde esto lo puedo hacer haciendo clic aquí y ya y me doy cuenta de una cosa aquí este pedazo debió haber sido una un agujero del objeto no hay ningún problema vean yo puedo seleccionar este con este y convierto esto en un compound pad ok porque lo estoy haciendo así y no con el pathfinder bueno yo soy de la vieja guardia yo uso compound pad para hacer este tipo de cosas y pensando en esto voy a empezar a pintar mi objeto en este caso voy a usar unos colores bastante vivos que ya había obviamente había hecho con anterioridad presten especial atención a estos que estoy señalando porque estos van a ser la clave para la construcción del del hexágono todos vieron el hexágono de donde salió salió de un boceto ok pero resulta que hacer patrones hexagonales no es tan sencillo como uno desearía a veces ok encontré que este proceso se puede simplificar o haciendo de forma muy clara los hexágonos o en este caso para que no se noten exactamente los hexágonos lo que voy a hacer es simular la transición ok sin que se vea expresamente el hexágono ok ahora yo necesito inscribir esto en un hexágono desafortunadamente ilustrator no tiene las herramientas para yo poder calcular la distancia a la que necesito hacer el círculo en el que se inscribe este hexágono pero si lo tengo con los plugins de Astute Graphics en este caso voy a usar subscribe ese se me olvidó ponerlo en la receta pero bueno voy a usar este que se llama circle by points tool este me permite hacer un círculo haciendo clic en dos o en tres puntos específicos del diseño para este caso mis puntos específicos van a ser aquí los voy a anotar va a ser este este y este ok las puntitas de la flecha alright voy a devolverme acá voy a seleccionar esto y esto funciona así yo selecciono la herramienta aquí tengo prendida la opción que se llama Smart Guides para poder determinar digamos este punto de anclaje como punto de salida ahí dice anchor en el cursor yo hago clic muevo sin hacer clic otra vez me paro en el siguiente punto que sería este otro hago clic y arrastro hacia la otra esquina hacia la otra flecha y haciendo clic en esos tres puntos yo hago un círculo perfecto que pasa por esos tres puntos ok en este caso particular la herramienta me agrega otros puntos de anclaje pero no hay ningún problema porque yo puedo hacer esto voy a quitarle el voy a invertir los colores de hecho voy a pasar esto hacia atrás object arrange send to back ok y usando path scribe o dynamic shapes voy a vector scribe vector scribe dynamic shapes voy a convertir este círculo en un objeto dinámico ok entonces ya en este caso illustrator sabe que eso que están viendo ahí es un círculo alguien dice bueno obvio pero no necesariamente el programa no estaba instruido al menos hasta la fecha para saber que eso es un círculo ahora digamos con los plugins nuestros de astro graphics se puede hacer eso y yo le puedo decir aquí mire conviértame esto en círculo en vez de círculo en un cuadrado en un rectángulo en un elipse que en este caso viene siendo lo mismo o en una estrella o en un polígono regular de seis lados interesante ahora voy a darle vuelta a esto voy a cambiar el ángulo a cero para tener exactamente en los vértices de este hexágono las puntas estas que quiero que quiero usar como base para mi patrón ahora tengo una situación aquí déjame pasarme nada a ver qué está pasando de este lado aquí hola Iván qué gusto tenerte por acá este Iván Gómez otro colega y super profe profe Iván lo pueden seguir en sus redes sociales colega de hace muchos años una de las personas más influyentes en en Colombia en Latinoamérica de Adobe está preguntando si es posible colorear durante el proceso de la creación del espejo sí Iván inclusive puedes usar este Live Paint en el proceso y funciona ok yo decidí hacerlo así pero pero puedes ir coloreando sin problema durante el proceso qué gusto que estás aquí de verdad ahora bien voy a eliminar algunas cosas cosas que me están sobrando si oyen ahí está mi perro ladrando este acuérdense que en esta época de la pandemia se fue se vuelve en parte importante de nuestra de nuestro entorno y no hay problema alright bien voy a eliminar los sobrantes por así decirlo que me quedan aquí los sobrantes voy a a poner esta anotación son estos pedacitos un poco incómodos que no deberían estar ok bueno no es que no deberían estar cuando yo genero el patrón es un poco complejo de colocarlos exactamente donde van entonces yo decidí que aquí sería mejor si tomamos provecho de el shape builder ok y este lo voy a usar solo como herramienta intermedia vean aquí voy a oprimir alt para eliminar estos pedazos que me sobran créanlo no esta esta herramienta a veces hace cosas muy interesantes inclusive mejores que el pathfinder ok y para esto me resulta bastante práctico ok que estoy haciendo aquí bueno estoy eliminando estos pedacitos que se salieron porque de todas maneras eventualmente se van a pegar en el en el proceso de la creación del del patrón ok si todo está bien como parece estarlo inmediatamente lo único que tengo que hacer es seleccionar este objeto o estos objetos vean que están inscritos en un hexágono regular que está perfecto creo y le voy a dar aquí en object pattern make él inicialmente va a tratar de hacer el el patrón básico que es el de repetición de mosaicos cuadrados pero bueno aquí uno puede jugar con esto si quiere hacer otro tipo de creaciones vean ahí está simpático porque esto está basado en triángulos entonces uno podría hacer esto y agregarle otra cosa aquí en el espacio este pero obviamente estamos hablando de hexágonos voy a usar la opción de hexágono que en este caso para este ejemplo voy a usar esta que se llama hex by column perdón hexagonal por columna como el hexágono estaba bien hecho en teoría él agarra los límites de ese de ese objeto y automáticamente los pega y hace la creación del del patrón ¿lo ven? y listo entonces vamos a nombrar este como hexa cero uno perfecto cuando termino toco el botón de done y ya entonces podría utilizar ese ese patrón en un objeto ven porque los hago de mil por mil porque es mucho más fácil después para hacer este tipo de cosas y voilà en algunas ocasiones ustedes van a notar que se ven como unas líneas negras en la en la en la intersección de los objetos ok el 90% o el 99% de las veces es un error de redibujo de illustrator ok si está bien hecho y toman las precauciones y toman las medidas etc etc no tienen por qué preocuparse ok les apuesto que si mandan imprimir eso o rasterizan eso se desaparecen los los objetos o las líneas esas extrañas que ven por ahí ok se me olvidó lo más importante que es salvar el documento es algo que siempre le repito a mis alumnos en la universidad y este como dicen hagan lo que yo digo no lo que yo hago bueno ya está salvo ok en el caso de que están haciendo algún proyecto complejo también en en las herramientas de AstuGraphics se encuentran este que se llama Autosavier Autosavier también es gratuito y sirve para prevenir digamos ataques de pánico de los diseñadores en donde yo puedo decirle que me recuerde salvar cada cierta tiempo y en algunos proyectos en algunos si en algunos proyectos muy sensibles yo también le prendo la opción de que me genere un respaldo entonces cada vez que salva él hace un documento aparte incremental obviamente de del último estadio de salvado o del objeto o del objeto del documento entonces cada vez que yo salvo él hace un respaldo entonces si algo pasa ¿verdad? acuérdense que Murphy vive con nosotros entonces si Don Murphy decide salir tengo un respaldo ok este es el saludos a Jason acuña me gusto verte por aquí Jason de verdad este hace días no nos vemos hijo desde antes de la pandemia tenemos pendientes unas refrescos ok para eso para celebrar ok seguimos bien este es el ejemplo el ejemplo uno ahora vamos a hacer la otra parte del del patrón perdón el otro ejemplo de patrones para este caso voy a usar igual voy a usar Mirror Me pero voy a usar una herramienta que se llama Innscribe Innscribe aquí la ven en la en las herramientas vive junto con la pluma es como un un rapidógrafo ok los que somos de la de la vieja guardia creo que Iván es también de la de la misma época que yo básicamente los que tenemos como 30 años de andar en esto en algún momento usamos el rapidógrafo que era esta cosa con tinta china o tinta india que este se usaba para para rotular y para hacer cosas que era de nuestro caballito de batalla en ese momento decidimos Innscribe es una herramienta que tiene en una sola herramienta todas estas que ven aquí de de Illustrator tiene la pluma la pluma que agrega la pluma que suma la pluma que este o perdón la herramienta para mover o cambiar los puntos de anclaje que tal vez ustedes digan bueno y eso que bueno vean el asunto que es distinto aquí este lo voy a poner 002 en este caso la herramienta voy a cambiarle el color a que este no me gusta al layer con una sola mano ustedes pueden ir haciendo en caliente puntos de anclaje curvos y rectos y o rectos sin cambiar de herramienta ok vean que yo voy aquí dibujando vamos a poner colores default Astrid inventó hace muchos años el concepto este que se llaman handles ghost handles básicamente es como controladores fantasma que es que cuando yo estoy dibujando una línea recta en ilustrador esto es una línea recta pero no tiene controladores con Astrid yo nada más me devuelvo un toquecito y lo convierto en en curva ok esta es una de las herramientas que tiene más cosas o más preferencias ok dentro de las de Astude inclusive tiene una preferencia que es maravillosa que se llama when creating new points ignore drags of left than y ustedes ponen el tamaño eso es para los que usamos esto que a veces de a veces uno tiene pulso un poco alterado por algún motivo y esos pequeños arrastres del teclado a veces agregan puntos de anclaje que son innecesarios entonces uno puede controlar eso además bueno hay muchas opciones para poner las anotaciones etcétera etcétera que eso lo pueden ir revisando después ok para el ejemplo vuelvo a activar mirror me pero en este caso me voy a llamar mirror me aquí lo voy a poner en el puro centro recuerden que yo lo puedo controlar desde aquí le voy a poner el x y el y en 500 se acuerdan porque lo hice de 1000 verdad ahí está Iván confirmando si él usó rotting yo tenía rotting y statler también es más por ahí me encontré una cajita que es de mi esposa de plumas o de estilo rapidógrafo rotting ok obviamente está guardadita como pieza de museo en este momento voy a girar esto siguiendo las manecillas del reloj vean básicamente voy a dejar el eje ahí abajo en menos 120 grados ok porque voy a atrasar sobre esto que están viendo ahí voy a darle aquí apply to layer y en este caso voy a usar inscribe en vez de usar dynamic sketch y lo que voy a hacer es dibujar líneas rectas ok puedo digamos hacerlas rectas o puedo irlas haciendo medias medias curvas pero en este caso vean yo le voy a decir de una vez al programa voy a quitarle el active un segundo voy a empezar porque a veces pasa eso que vieron que el cursor como que brincó voy a empezar desde afuera y aquí al igual que dibujar con la pluma ok puedo usar el shift para mantener la línea recta ok aquí voy a quitarle el color de de fondo pueden agregar en este momento música de ascensor o de supermercado mientras hago esto ok esto es para que no les dé pereza y pueden poner la chica de Ipanema o alguna canción de como era que se llamaba que tocaba el saxofón Kenny G Richard Clayderman Ray Conniff o alguno de esos de esa época saben que sería interesante pero sin tener que pagar derechos de autor dentro de las recetas que les estoy dando estaría cool poner la música que uno puede escuchar cuando está haciendo cosas en ilustrador o cuando está diseñando en general hay gente que le gusta estar calladito sin hacer nada o sin decir nada yo tengo que oír música cuando estoy haciendo algunos trabajos sí o sí excepto que esté grabando un video o algo así pero normalmente cuando estoy creando o cuando estoy probando algo o estamos en labores de 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 testeo tengo música funcionando siempre ok principalmente bueno yo soy de la era del rock y soy de la era de los ochentas ok aunque de repente tengo mi lado tropicalón que ese obviamente se me da como los viernes o una cosa así este aunque con la pandemia como que ya uno no no quiere ni salir no espero que todos estén bien de verdad esto ha sido una locura ok ya casi terminamos este pedazo aquí estoy haciendo puras líneas rectas ok nada del otro mundo luego vamos a hacer una sesión de cómo usar inscribe para dibujar o trazar digamos no no una cosa tan básica que sería líneas rectas sino algo un poquito más complejo como trazar un logotipo o algún tipo de ilustración porque ahí es donde se ve el poder real de la herramienta en este caso aquí lo estoy usando digamos que lo estoy como subutilizando si lo quieren ver así ok vean vean como lo dejé ahí creo que ya cubrí todo sí perfecto voy a tocar active y boom automáticamente todo se pega y de hecho aquí en estas intersecciones vamos a complacer a a Iván voy a pintar esto desde aquí para que vean que se puede hacer también yo puedo en este caso este voy a cambiar de color y este lo voy a pintar de este naranja estos de aquí este va de un color amarillo ok estos de aquí van de color rojo vean lo que pasó ahí él obviamente no es un hueco si yo primo comando 8 compound make él de una vez hace el compound y me hace la pega de un solo tiro ok esto es bastante útil ok vamos a hacer este de acá este es de rojo también estoy viendo el como dicen los músicos la chuleta de este lado aquí en este lado tengo una tableta donde estoy viendo las las imágenes como las como las concebí en su momento esta casualmente vean la voy a pintar no es más esta no la voy a pintar porque eventualmente decidí a la hora de hacer el diseño final decidí quitarlo y ahora les voy a explicar por qué cuando hacemos la otra parte del proceso y es que en este caso el patrón no es el hexágono anterior estaba digamos que horizontal este va a estar vertical con los vértices arriba y abajo entonces cambia el asunto y luego les voy a enseñar qué es lo que cambia ok ya lo tengo al igual que antes por aquello de que cometa algún error voy a salvar esto en otra layer aparte este va a ser 002 A ok y voy a remover los ejes voy a esconder la plantilla ok y al igual que hace un rato voy a hacer el círculo usando esta herramienta voy a tocar la tecla D para llamar los colores predeterminados o default y luego con la X elimino el relleno y voy a hacer un círculo por tres puntas con tres clics y luego este círculo lo convierto en un dynamic shape o una forma dinámica y una vez que está ahí lo convierto en un hexágono casualmente así es como lo vamos a usar ok ahora voy a mandarlo hacia atrás este hexágono y voy a pintar de este color que es un color un poco más claro y si ven la forma porque en esto hay que como es hay que tener es como los programas de cocina hay que tener la receta ya hecha del otro lado por aquello de las de las cosas vean que en este caso en particular yo decidí utilizar esta forma esta es como un águila y es la que se repite ok eso significa que los trozos que estaban aquí se desaparecen pero también implica una cosa este objeto ups sorry el shift b este objeto tiene que repetirse aquí más claro creo que está aquí es correcto vean a ver si estoy en el layer correcto ok sí ahora sí no este no comando a este se bloquea también chiquito listo alright si yo decido hacer eso yo tengo que buscar una forma de que este objeto se replique aquí en el patrón y de que este de acá se replique aquí y este se replique acá ok cuando la primera vez que alguien me enseñó a hacer un patrón rectangular que antes había que hacerlos a pie ok la lógica era así si uno tenía un cuadrado ok y aquí ponías una bolita esa bolita uno tenía también que ponerla aquí abajo esa distancia era básicamente la altura del del cuadrado entonces yo lo tenía que copiar ahí si yo dibujaba una estrellita aquí esa estrellita tenía tenía también que replicarse hacia allá en el patrón y ese movimiento era el ancho del patrón ok en un rectángulo es muy fácil pero en un hexágono se pone un toque cuesta arriba ¿no? ¿por qué? bueno por los ángulos ok pero con los plugins de Astro es muy sencillo lo primero que voy a hacer es quitarle el borde a esto y voy a eliminar estas partes que no me sirven ok de hecho ahí me quedaron estos leftovers ok ahí está perfecto bien ahora yo podría hacer toda la matemática y la cosa para calcular el ángulo y cuánta es la distancia y todo eso pero la verdad es que eso es un toque complejo voy a usar una técnica poco ortodoxa pero muy válida voy a empezar dibujando un rectángulo ok x no tiene no le tomé ninguna ninguna medida este va a ser mi vehículo de transporte ok para eso voy a usar este otro plugin que es parte de 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 subscribe y se llama orient and transform tool ok este es un plugin que existe hace muchos años en astro graphics y que al principio yo decía ahí está para qué sirve o sea cómo se come eso en qué lo puedo utilizar ok hasta que el 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 creador de la del plugin me dijo mira este sirve para que tú agarres un objeto x y lo acomodes dentro de otro objeto sin tener que estar calculando porcentajes etc etc básicamente es como tomar los libros de un de un anaquel en una biblioteca y pasarlos a otro y escalándolo entonces es muy práctico porque vean yo puedo hacer esto yo selecciono voy a voy a cambiarle el color voy a ponerlo vamos a hacer un gris esto para que sea más fácil de ver ok vean yo lo que voy a hacer es que hago clic en este punto de anclaje luego hago clic en este otro punto de anclaje ahí estoy estableciendo en este caso el ancho obviamente del rectángulo y lo que voy a decirle es mire acomodame ese rectángulo de aquí a aquí entonces lo que hace el plugin es que agarra el rectángulo lo pasa donde estoy haciendo el asunto el asunto y cuando yo suelto él lo acomoda exactamente en el lugar donde yo quiero ahora que es la maravilla de esto la maravilla de esto es que no tuve que hacer ningún cálculo extraño ni nada especial ahora vean lo que voy a hacer voy a pasar esta llamémosle águila ahí y luego lo que hago es que utilizo las opciones de de snap o de pegar que tiene illustrator voy a usar las básicas para llevarme esta esquina a este otro lado ok me oprimo alt pongo esto aquí y automáticamente este objeto llámese la el águila está exactamente replicada del otro lado en el ángulo correcto que tiene que estar eso está tricky verdad ahora vean que me dejé este por ahí mal puesto no bueno no está mal puesto obviamente lo puedo reajustar vean yo le voy a decir otra vez con el orient and transform tool usted señor necesito que se acomode aquí ok y a usted me lo voy a llevar como copia en este caso voy a usar la el punto de anclaje de la derecha y voilà ya está acomodado este me lo voy a llevar no lo necesito o si lo necesito I don't know eh saben en qué es muy útil usar este esta herramienta cuando necesite necesiten hacer una un patrón de esos que se llama una tesselación esos que son como triángulos hexágono y hexágonos que se van pegando unos con otros ahora les voy a dar un ejemplo para que lo vean entonces este ok voy a usar este acá esta esto que estoy haciendo es una de las de las razones por las cual no uso el bonding box porque a mí me gusta agarrar las cosas exactamente del punto donde nacen o el punto de anclaje especial donde están y luego wow ahí agarré alguien que no tenía que agarrar disculpen vamos a agarrar de nuevo esto alt y eso es todo ok elimino esto si me quiero poner muy purista hay gente que lo hace yo puedo eliminar los excedentes como lo hice hace un rato pero les voy a enseñar otro super power user tip and trick voy a abrir no no hace falta hacer eso voy a abrir esta herramienta que es para escribir texto ok porque voy a capturar el tamaño de este hexágono ok voy a capturar el ancho si da un número rarísimo I know pero es para que quede exacto voy a pegarlo ahí oh está la bolita playa de la muerte dando vueltas oh oh no pasó nada gracias a dios suele pasar no cuando uno está usando mac ese es como el peor de los suplicios que de repente salga la bola de la playa de la muerte dando vueltas ok esa dimensión que lo acaba de pasar el dato lo pasé al otro monitor para poderlo accesar ahora yo lo puedo utilizar aquí como les dije algunos puristas quitan el excedente y todo eso pero en realidad no hace falta object pattern make igual que hace un rato solo que en este caso voy a usar x by row o sea hexagonal por fila ok y aquí donde dice ancho y alto voy a colocar esos números extraños que copié hace un rato que los voy a copiar para no escribirlos de vuelta este es el de aquí vean que número más exótico ok cuando yo termino eso él se va alineando lo ven y este es el alto y voilà vamos a ver veo alguna cosa extraña nada que preocuparme ok de hecho la idea es que no quede tan regular este va a ser el hexa 02 y listo done probémoslo hexa 02 hacemos un un rectángulo nuevamente y le aplicamos el motivo patrón pattern como quieran llamarlo y ahí está sin mucha complicación ok ese es el ese es básicamente la sesión de hoy ok vieron que bueno si le restan todo lo que tuve que hablar en realidad se hace bastante de una forma bastante fácil y este y este la idea es compartir estos secretos para que su trabajo sea más eficiente y puedan ustedes dedicar más tiempo a la parte creativa y este tener a mano las herramientas para que su proceso de construcción digamos la parte de arte final y todo eso sea muchísimo más fácil teniendo las herramientas correctas para la próxima semana 9 en 8 vamos a hacer un caligrama ok déjenme buscar el ejemplo por aquí no sé por qué no lo puse en la en la en la carpeta vamos a buscarlo dónde quedó chú 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 me hace un poco no me salía ok vamos a hacer algo como esto ok este es un caligrama que no es otra cosa más que un en este caso es un un retrato que está hecho en base en este caso a la letra de una de las canciones de esta chica Amy Winehouse ok tengo otras opciones de enseñarles ok vamos a hacer algo como esto bueno de hecho voy a hacer este ejemplo como tal ok para lo cual vamos a usar una foto ojalá en alto contraste porque funciona bastante bien vamos a usar un plugin de antaño que se llama Phantasm y vamos a usar el poderosísimo Find and Replace Art de Astro Graphics para cambiar cada punto por las letras de la canción ok este sí va a ser un poco más lento porque el proceso el procesamiento de los datos es este es un poco intenso ok pero este es el que vamos a hacer la próxima semana espero que les haya gustado ahí al pie de la de la transmisión van a ver mis redes sociales me pueden escribir no hay ningún problema espero que les haya gustado gracias por los que sacaron el rato para para acompañarme este es un placer que estén aquí de verdad cuídense mucho nos vemos la próxima semana chao y y y Gracias por ver el video.